Así es, buenas noches amigos. Esta situación climática responde al desplazamiento de una onda tropical, la cual pasará por la zona, lo que generará concentración de humedad. Veamos. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, las lluvias se mantendrán especialmente en horas de la noche. Nuevamente, el patrón de lluvias se vuelve a establecer para horas de la tarde por pequeñas ondulaciones inmersas en el flujo y esperando tormentas siempre y chubascos de moderada fuerte intensidad para la tarde y noche. Mientras que los vientos se esperan de 10 a 14 kilómetros por hora, la temperatura continuará cálida en horas de la mañana. Para la zona centro, entre los 29 y 30 grados, de igual forma hacia el occidente del país y al oriente del territorio, pues temperaturas que pueden rondar entre los 35 e incluso 36 grados. Para el fin de semana no se prevé el ingreso de ondas tropicales, solo una vaguada en los niveles medios provenientes de Honduras. Bueno, como ya escucharon, las lluvias no serán significativas. Sin embargo, las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas, ya que la concentración de humedad generada por los días anteriores podría provocar deslizamientos. Con nuestro regreso con ustedes, amigos. Buenas noches.